El 27 de junio es un día muy emblemático, ya que se simboliza en el mundo entero el día de la sordoseguera y la múltiple discapacidad. Una condición que realmente a las personas que la padecen las llevan a una condición muy particular. Entonces, desde la Comisión de Discapacidad, en forma conjunta con el Ministerio de Educación, nos hemos sumado a esta campaña, la Rioja Tejen Redes, para que se visibilice dentro de nuestra universidad la inclusión también de estas personas. Así que si bien esto es un evento de visibilización hacia el interior de la universidad, verdaderamente se trabaja y mucho para derribar todas aquellas barreras que impiden que las personas con discapacidad accedan a los estudios superiores. ¡Suscríbete al canal!